Desde joven Forch ha participado en innumerables series de televisión, como en obras de teatro, además de incursionar en el canto. En 2001 cantó en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar junto a David Hasselhoff. En 2002, cuando interpretó a Carmela, en La Pérgola de las Flores, además se integró al programa de Talento Rojo, Fama contra Fama como jurado. Durante 2004 encarnó un personaje de prostituta en la teleserie Nocturna Ídolos de TVN. Además dentro de los musicales que ha participado, se destaja la obra El Hombre de la Mancha en 2009. Mismo año en donde participó en el programa de Televisión Nacional de Chile, El Baile, en 2010 lanzó un disco de duetos, acompañada musicalmente por el músico Valentín Trujillo. Además de cantar junto a un grupo de artistas chilenos en beneficio de los damnificados por el terremoto del 27 de febrero de 2010 en Chile y el de Haití. Se sumó como docente de canto en la Universidad Andrés Bello e iniciará un programa de cultura junto a Marcelo Comparini en el canal 13C.